En el marco del Día Nacional del Administrador, el Colegio Nacional de Licenciados en Administración del Estado de Guerrero, AC, hizo entrega de tres reconocimientos en un reconocido centro social de la zona diamante de Acapulco. Los agremiados fueron el licenciado Rafael Firman Carvajal por su trayectoria, el doctor Joaquín Vadillo Escamilla en el sector privado y la doctora Citlalia Arroyo Rosas en el sector académico por su trabajo realizado al frente de la Facultad de Contadoría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Todos los años entregamos tres reconocimientos, destacan la participación de administradores en el sector social, en el sector privado y en el ámbito académico. El comité de evaluación que forma el comité de ética del colegio le propuso a la asamblea y a la presidencia que este año lo reciba la Facultad de Contadoría y Administración en reconocimiento de sus logros académicos a sus 51 años, pero que además ha contribuido al desarrollo de la profesión y le ha dado nombre y prestigio a la administración en Guerrero y en México. Pero además es un motivo de orgullo para nosotros porque es la primera mujer que dirige una facultad de contadoría y administración, pero además siendo licenciada en administración. Regularmente quienes la dirigen son contadores y bueno, la doctora ha dado una muestra de gran talento, de gran sensibilidad y bueno, es un valor importante para nuestra profesión y en este reconocimiento que le estamos a entregar hoy, seguimos reconociendo a la doctora Citlaly como parte de lo mejor de lo nuestro. En entrevista, la doctora Citlaly Arroyo Rosas, directora de la Facultad de Contadoría y Administración, nos comparte su sentir y mencionó algunos de los logros por el cual se hizo acreedora del reconocimiento. Por supuesto, nos sentimos muy contentos porque de alguna manera que el colegio nacional de licenciados en administración reconoce lo que hemos realizado a nivel académico. Por ejemplo, uno de los logros que hemos tenido es que recientemente actualizamos nuestros planes de estudios. Antes eran planes 2011, hoy son plan 2020. También tenemos maestros certificados en ANFECA, por la ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Anteriormente eran dos o tres maestros, hoy puedo decir que son más de 15 maestros que están reconocidos con esta certificación. Pero también recientemente fuimos reacreditados por el organismo acreditador CASECA y pues muchísimos otros logros que yo quisiera resaltar. Pero el día de hoy estamos recibiendo este reconocimiento por parte del CONLA a la Facultad de Contaduría y Administración que su servidora tiene a bien dirigir. Se dio a conocer que el colegio firmó un acuerdo de colaboración con la Confederación Brasileña de Administración y que la Organización Latinoamericana de Administración ha asignado a Acapulco sede para que el próximo año se realice el Congreso Latinoamericano de Administración en el Estado de Guerrero. Por último, se tomó protesta a las y los nuevos miembros que formarán parte del Colegio de Licenciados en Administración en el Estado de Guerrero. Acapulco